amiguitos cómo están miren aquí vamos un poco tarde pero vamos dicen que no es importante entrarse temprano sino saber entrar la rima del compadral cómo están miren por acá andamos en un cerro andamos en búsqueda de pasajeros de uva de leaf ayer descansé me puse a hacer muchas cosas limpiar mi yarda y y ando como adolorido y ganó a ver tomar una pastilla para el dolor de hueso espalda porque ya uno vegetorio se agacha tantito y ya valió cómo se la están pasando les voy a dejar la vista está más bonita que mi cara pues miren en este vídeo solamente voy a hablar un poco este vídeo ya lo he hecho muchas veces pero como siempre digo hay personas que se agregan al mundo de uva de leaf y quieren la información me han preguntado en ciertos vídeos compararla usted menciona mucho uber confort leaf confort leaf xl uber xl yo quiero invertir en un carro bueno que me sirva para hacer leaf la mayoría de conductores me preguntan sobre el leaf qué carro les recomiendo para hacer leaf confort y si vale la pena pues yo les tengo una noticia un poco no desagradable porque si tú eres un chofer que solamente manejas para leaf no te conviene comprar un carro directamente para hacer leaf confort porque señores porque al menos tenemos en mi ciudad y con mi experiencia les voy a decir que el leaf confort no existe bueno si existe ahí en el sistema pero los clientes no lo toman no sé qué le está pasando a leaf no sé si leaf no lo está promoviendo si leaf solamente quiere promover el cochinero de leaf normal pero por mi experiencia uber si fuera un partido de fútbol en el mundo de fútbol leaf confort uber confort uber le va ganando 10 0 no más así los ejemplos que pone el compa rala no que quiero decir con esto que miren leaf no es popular ahora ahora les voy a decir otra cosa estos estúpidos de leaf mi camioneta no la consideran confort ya más porque mi carro ya es ya va para tres años de vieja y ya es un carro viejo para ellos me la sacaron los mendigos del sistema oigan para la mendigada de dinero que nos pagan quieren que nosotros compremos un carro cada dos tres años en serio leaf en serio hijos de su madre estúpidos me molesta oiga andamos trabando las patas los choferes como como piensan ellos que vamos a poder invertir en un mendigo carro cada tres años oh para para hacer leaf para hacer leaf confort bésiles me hicieron enojar se imaginan mi carro cuánto no pagué yo por mi carro y nomás me la dejaron trabajar seis meses y me dijeron compa rala si quieres hacer leaf confort tienes que comprar un carro más nuevo mendigos como que si ustedes me dan el enganche ahora uber no es así uber no no sé cuánto tiempo me va a dejar trabajar pero uber me está dando de la derecha a la izquierda viajes confort el viaj el uber confort es más bravo que las xl en el mundo de uber leaf es muy raro que yo haga una camioneta de leaf ahora en mi aeropuerto leaf no me deja sacar viajes que porque mi carro no da 45 millas por galón ah pero uber si me deja sacar viajes porque ellos promueven xl en el aeropuerto el aeropuerto es el más ocupado para las xl y leaf no me deja estos estúpidos no me dejan sacar viajes ya les he hablado les he explicado les digo señores yo estoy haciendo viajes todos los días con uber xl es el mismo aeropuerto es el mismo estacionamiento de uber de leaf porque con una compañía si puedo sacar viajes y con ustedes no lo único que me dicen es que nosotros tenemos otras reglas ah pero cuando no hay carros en el en la área me mandan me quieren mandar a 10 15 millas que vaya al mismo aeropuerto a sacarles un viaje se imaginan se imaginan nada más nunca les tomo un viaje xl a leaf en general les puedo llevar al aeropuerto pero nunca les tomo un viaje ahora otra cosa chistosa no me dan si yo me quiero ir a meter a sacar viajes pero cuando yo estoy soltando un viaje leaf si me deja si me puede sacar dejar sacar un viaje xl entonces es una compañía muy 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 rara la verdad yo a leaf lo tengo en en la parte de abajo de la lista no compren carros pensando en el negocio de leaf confort señores si tú tienes un carro y califica que bueno pero no te recomiendo que lo hagas directamente pensando en que va a haber más plata dejen sus comentarios ustedes amigos si es que en su ciudad es bueno uber confort o leaf xl pero en esta ciudad de si aro tan ocupada no señores puedo echarme 10 viajes de xl de uber y 1 tal vez de de lift xl puedo echar 100 viajes de uber confort y 0 de lift confort cuando cuando me daban viajes ahorita me tienen desactivado nada más me dan lift normal y lift xl por eso les digo ahora que carros muchos dicen que carro comprar bueno si tú no quieres invertir en un carro pues puedes invertir en un carro un Honda Accord puede ser un Camry pero ojo también hay que checar no todos los Camrys o todos los los Hondas Accord te los aceptan tienen que ser casi de lujo como el XSE para arriba o el Limited ahora puede ser una Sienna puede ser una CR-V me imagino de la de la Honda puede ser una Highlander de la Toyota hay muchos carros casi casi deben ser Audi Mercedes BMW claro van a calificar para lift confort pero se imaginan meter un Audi del año porque Uber quiere carros del año no lo hagan si ya tienen el carro y si les dan viajes úsenlos pero así que yo les diga les recomiendo ir a comprar ese carro para solamente el lift no si tienen las dos cuentas chido pero se van a dar cuenta que Uber es más es más fregón ahora también Uber tiene el confort y confort de business para personas de negocio que son muy ocupados los dos bendiciones leo sus comentarios tengan cuidado no hay que invertir tanta plata especialmente para el lift leo sus comentarios ya me voy